De acuerdo a la ley 3088-4 que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables y la ordenanza regional de Junín, que salió a fines de agosto donde adjudica la fiscalización y supervisión a municipalidades distritales y provinciales a los establecimientos que no cumplan con los plazos establecidos aún municipalidades y hasta en las propias oficinas del gobierno regional Junín, se continúan con el uso de bolsas de plástico. Sacamos esta ordenanza en base a la ley 3088-4 que es la ley de reducción progresiva de usos plásticos de un solo uso y envases descartables. En base a ello nosotros hemos sacado una ordenanza y del cual la ley también ha sacado su reglamento ya en el mes de agosto. A fines de agosto tengo entendido que salió el reglamento donde principalmente está adjudicando acciones de supervisión y fiscalización a las municipalidades provinciales distritales y al organismo de evaluación y fiscalización ambiental, o EFA. Son ellos quienes tienen toda la potestad de supervisar, fiscalizar y sancionar a los establecimientos que expendan y que no cumplan con los tiempos y los plazos establecidos. Un 60% de las municipalidades de la región Junín han implementado las medidas y ordenanzas para la reducción de bolsas de plásticos tales como Huancayo, Tambo y Chancha Mayo. Sí se tiene conocimiento que ya está reduciéndose la cantidad de generación de residuos sólidos principalmente de bolsas plásticas y también se tiene conocimiento, nosotros hemos mandado un oficio con fecha 10 de octubre a todas las municipalidades provinciales y distritales para que nos informen si es que ya han implementado dentro de su jurisdicción mecanismos legales para que puedan hacer también el ejercicio de la ley, de la 3884. Bueno, las municipalidades a nivel regional aún están en proceso de que nos respondan el oficio. Rubén Luna Álvarez, gerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, refirió al darle un valor adicional progresivo a las bolsas de plástico en los centros comerciales y tiendas, la población aprenderá a usar bolsas biodegradables, de esta manera la reducción será de manera progresiva. Un valor adicional que le están dando a las bolsas de un solo uso, a las bolsas plásticas y que de preferencia sean biodegradables. Muchos establecimientos en la ciudad de Huancayo y a nivel nacional ya están expendiendo estas bolsas biodegradables y te están vendiendo las bolsas a pesar de ser biodegradables, lo cual la ley lo permite. Eso sí, este costo va a tener un aumento progresivo según los años, este año está costando 10 a 20 céntimos dependiendo también del tamaño de la bolsa. La sanción se dará a partir del mes de diciembre a los productores y vendedores de bolsas y dependerá de acuerdo a rangos de acuerdo a la ley. A pesar de la ley en las diversas oficinas del gobierno regional y en especial en la oficina de recursos naturales, aún se vienen usando las bolsas de plástico en los tachos de basura. La aplicación de la sanción y según dice en el reglamento es a partir del mes de diciembre, de la quincena de diciembre. Va a depender, la sanción va a ir a los productores de bolsas y a los que expenden también estas bolsas. Va a depender en temas de cantidad y en porcentajes a UITs directamente. Hay diferentes rangos de sanción. Gracias.